Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo transmitir la pantalla de tu dispositivo móvil al televisor, no de una, sino de cinco maneras diferentes. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que tener en cuenta, básicamente, es estar seguros de que el televisor está conectado a internet. Para hacer esto lo podemos hacer por Wi-Fi o conectado por cable. Si es por Wi-Fi debemos, según la marca del televisor, según el modelo, pero en líneas generales tenemos que entrar a las opciones, buscar el apartado de red. Ingresar a Wi-Fi, seleccionar el Wi-Fi que nos da nuestro proveedor de internet, ingresar las credenciales que tenemos y ya se estaría conectando a internet. Si lo hacemos por cable, no hay que hacer esto, sino directamente conectas un cable de red al televisor. En líneas generales no hay que hacer nada, pero suele suceder, como en el caso de los Samsung, este televisor que tengo acá atrás, que tenés que conectar el cable e indicar desde las opciones que la conexión es cableada y no Wi-Fi. Para eso vas a redes, elegís opciones de internet y pones conexión cableada y ya automáticamente tenés internet. Si no sabés cómo hacer esto, si te quedan dudas, te voy a dejar una tarjeta aquí arriba en donde hice un video dedicado en donde explicaba cómo conectar el televisor a internet. Y otra cosa que en líneas generales no es así, no me gusta decirlo porque no siempre funciona así, pero tenés que tratar de que tu televisor y tu dispositivo móvil estén conectados a la misma red Wi-Fi. Si esta red Wi-Fi se llama Mi Wi-Fi 1, que la del televisor también se llame Mi Wi-Fi 1 y no tratar de que no sea Mi Wi-Fi 1 y este que se llame Mi Wi-Fi 2, por ejemplo. Generalmente se ven los equipos, pero puede suceder que tu router tenga configurados distintos subredes y esas subredes hacen que los dispositivos entre sí no se vean, así que si la red se llama igual te aseguras de que los equipos entre sí estén todos interconectados. Ahora te voy a dar varios métodos para transmitir la pantalla del móvil al televisor. Si un método no te funciona, no te preocupes, pasa al siguiente ya que hay distintas opciones y alguna de ellas casi seguro que te va a funcionar. Pero antes te invito a que dejes un me gusta y un comentario en este video que sirve para que YouTube sepa que este contenido te interesa y lo siga recomendando a la comunidad. La primera manera para transmitir la pantalla al televisor es simplemente ingresando a los ajustes del teléfono, dispositivos conectados, preferencias y vas a ver la opción de enviar pantalla y todo lo que veas en el dispositivo móvil va a ser reproducido en el televisor. Si lo ves vertical, va a ser transmitido vertical. Si pones el teléfono en modo horizontal, va a ser visto de forma apaisada en el televisor. Si tenés un móvil Samsung, puede figurar como duplicar pantalla. En esa opción te van a aparecer todos los televisores compatibles que tenga para hacer esto. Una manera más práctica de acceder es desplegando el menú superior en el teléfono y vas a encontrar el iconito que dice enviar pantalla o duplicar pantalla. Si no te aparece tu televisor, no te preocupes y pasa al siguiente método. Si tenés un Google Chromecast, cual sea la versión 1, 2, 3, Ultra, un Chromecast con Google TV o hasta un Mi Box, un NVIDIA Shield, cualquier dispositivo que tenga la función de Cast, simplemente desde cada aplicación vas a poder castear ese contenido al televisor. Busca el iconito de formato Cast y vas a poder transmitir la pantalla al televisor. El encargado de leer los datos de Internet, ahí no va a ser el teléfono, sino que todo el trabajo lo va a hacer el televisor a través de ese Chromecast. YouTube, Netflix, Prime Video, no te digo el 100%, pero un 90% de aplicaciones populares tienen la función de Cast, así que aprovechalo si tenés un dispositivo conectado al televisor. Si no te funciona, vamos al siguiente consejo. DLNA es una opción que trae la mayoría de los televisores y podés aprovecharla. DLNA básicamente es crear una biblioteca multimedia en tu red hogareña y el televisor es capaz de leerlo. Generalmente en una computadora que tengas Windows, los archivos multimedia, imágenes, videos, música, cualquier tipo de audio, lo vas a poder leer desde tu televisor directamente ingresando a entrada. Como si fuera una entrada más, te aparece tu computadora. Pero bueno, lo que te quiero decir es que tenés que descargar una aplicación que admita DLNA. Hay muchísimas. Bubble UPNP es una. Localcast es otra aplicación que te voy a mostrar cómo funciona. La cual te va a encontrar los televisores que tengan DLNA y vas a poder transmitir contenido al televisor utilizando esta función que realmente anda muy pero muy bien. Si tu tele no tiene DLNA puede ser que tal vez tenga ya algunos años y para eso la siguiente opción seguramente te va a funcionar. Los primeros televisores Smart TV vendían con la opción de Miracast y para poder ver contenido en la tele de tu teléfono simplemente te descargabas una aplicación Miracast compatible desde la tienda de Google y lo enviabas al televisor. Buscas Miracast en la tienda y te van a aparecer un montón de aplicaciones Allcast, Bubble, UPNP también te va a servir. Simplemente buscando Miracast vas a poder transmitir al televisor. Cada TV también tenía su forma de llamarlo. Samsung lo llama Smart View que lo haces utilizando la aplicación SmartSync. Yo en este tele no te lo puedo mostrar porque viene con DLNA y las otras opciones directamente no funcionan. Pero a vos te podrían funcionar tranquilamente. Algo que dejamos de lado pero sirve para esto es ingresar a la tienda de aplicaciones de tu televisor y descargar alguna aplicación de Screen Mirror. Como por ejemplo en Samsung se llama Webcast o Megacast. Vos podés encontrar Miracast, Allshare, un montón de aplicaciones. Cualquiera de ellas te va a servir. Generalmente se instala la aplicación en el televisor y te invita a instalar una aplicación en el teléfono y así vas a poder compartir la pantalla. Webcast es muy bueno. Estas aplicaciones suelen ser gratuitas. Webcast te permite ingresar. Tiene un navegador interno desde el móvil que vos ingresas a un sitio web y cuando aparece un video directamente te lo reproduce el televisor. Cada televisor tiene una, dos, tres o más aplicaciones. Muy raro que no tenga ninguna de estas aplicaciones para descargar y compartir la pantalla del teléfono al televisor. Si nada de esto te funciona, bueno, te invitaría a que adquieras un TV Box y lo agregues a tu televisor. Hay muy económicos, hay TV Box con Android. Los que yo siempre recomiendo son los que vienen con la función de Cast. Así es compatible con casi todas las aplicaciones. Y te olvidás para siempre de depender de las aplicaciones de tu televisor y que el fabricante decida actualizar el software o no. Con estos dispositivos que te nombré, muy raro que vayas a tener problemas y son relativamente económicos ya que los compras una vez y te sirven para siempre. Cambias el televisor y seguís utilizando el mismo dispositivo. Espero que alguna de estas opciones te haya servido. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau.